Y así lo baila el inalcanzable Altin y la nueva era Y así lo goza el imparable Morales en Brooklyn, Nueva York Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estoy soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezas a extrañar No te importa, pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada, solo me lo ordene tu corazón Y te encontré, te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no distinto la experiencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y con mucho sabor y sentimiento A Nadine Roque, el Tlapa Guerrero Échale, 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 échale sabor Y esto se va para Publicidad Raider Y la nueva era hasta Toto del Sabor Y te encontré, te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no distinto la experiencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Y dar un beso en la boca A una persona sin licencia Gracias por ver el video.